Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está aquí atrás de mí, que es el próximo a inaugurarse, Hotel Xcarette Arte. ¡Comenzamos! Antes que nada, quiero recomendarles la agencia The Traveler GDL para venir aquí a Hotel Xcarette México y por supuesto también a Hotel Xcarette Arte cuando aperture. Seguramente The Traveler va a tener unas promociones fabulosas y también con mi código CHESARE182 van a obtener un descuento adicional. Coticen, aquí está apareciendo su información. Una recomendación, coticen por WhatsApp, que es el medio más rápido para que les coticen su reserva. Esta majestuosa obra de arte está situada frente al Mar Caribe Mexicano y está hecho por talento mexicano. Ya conocemos lo que es el Grupo Xcarette, que siempre está a favor de aprovechar los recursos naturales y explotarlos para hacer nuestro gran amor por México. Este hotel será un hospedaje solamente para adultos y tendrá una vista sin igual hacia la naturaleza, principalmente hacia la playa y hacia la selva, por supuesto. Así como también acceso ilimitado a todos los parques del Grupo Xcarette, como son Xcarette, Explore, Chenses, Flor Fuego, Chichen, y entre otros. De igual manera, este hotel cuenta con cinco casas. Cada una cuenta una historia entre canciones y pinturas. Las casas se dividen en una de ellas se llama Casa del Diseño, que es un taller de tejido. También tenemos Casa de los Artistas, que es un taller de pintura. En tercer lugar tenemos Casa de la Pirámide, que es un taller de alfarería. En cuarto lugar está Casa de la Música. Yo pienso que esta va a ser mi favorita y dice Taller de Danza. Únicamente eso es lo que nos dice la página de internet. Y por último tenemos Casa de la Paz, que es un taller de cocina. Cada casa va a contar con su propio rooftop y también con su propio lobby, para que tú vivas una experiencia como muy privada. Ya les comenté que es solamente para adultos y será especialmente para las personas que desean alejarse un poquito de lo que es la antiprivacidad, por así decirlo de alguna manera. Bueno, por último, mis cesarines, vamos a hablar acerca de la gastronomía que va a haber en estos hoteles. No se sabe mucho todavía. Únicamente nos aparecen 10 restaurantes a cargo de chefs reconocidos aquí en México. Uno de ellos se va a llamar Kiwi Kiwi, que va a estar a cargo del chef Roberto Solís y va a hacer comida libanesa y yucateca. El segundo restaurante nos dice que se va a llamar Apapachoa y va a ser a cargo del chef Miguel Bautista. El tercer restaurante se llama Encanta y es un restaurante del autor chef Paco Méndez. De momento no nos dice de qué se va a tratar. El cuarto se llama Shack, es una comida prehispánica autóctona y es por el chef Ricardo Muñoz Zurita. El cinco se llama Cayuco, es una cocina fusión de sabores europeos y árabes por el chef Franco Madaloso. El quinto se llama Arenales y es una cocina informal bajo la magia del chef Orlando Trejo. Muchachos, va a haber otro mercado, esta vez se va a llamar Mercado de San Juan y se va a tratar acerca de sabores de la Ciudad de México curados por el chef Ricardo Muñoz Zurita. Después tenemos el chino poblano y así como su nombre lo dice va a ser una cocina poblana y china por el chef Jonathan Gómez. Va a haber otra cantina también, esta vez se va a llamar Cantina Viapi. Es una cantina oaxaqueña, únicamente así nos dice y es por el chef Alejandro Ruiz. Muchachos, ¿recuerdan el restaurante Shingao? Bueno, pues ahora el grupo Xcaret juega nuevamente con estas palabras y va a haber un restaurante que se llama Tashiro, que es un restaurante japonés con teppanyaki y es por el chef Yosuke Kugure. Para completar esta obra cultinaria, Hotel Xcaret Arte también va a contar con 10 bares. Todavía no nos dicen los nombres, no nos dicen exactamente la temática, pero bueno, se ve que va a prometer este hotel para las personas que buscan estar un poquito alejadas del ruido para tener más privacidad, va a ser como tipo VIP y pues será otra opción más para instalarse aquí en este hotel. Bueno amigos, espero que les haya servido la información. De momento, eso es lo único que sabemos, está programado para perturbarse a partir del próximo año 2022. Todavía no nos dicen el mes, pero bueno, eso es lo que se sabe de momento. Si les sirvió esta información, regálenme un like y para las personas que no lo han hecho, suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Apriétale a suscribirse y activa la campanita. Muchas gracias por su apoyo muchachos, nos vemos la próxima y sean felices por favor. ¡Aguas! ¡Gracias!